La salida de Diego Coca de la Selección Nacional continúa dejando polémica. Desde su nulo resultado colectivo, las derrotas ante la Selección de Estados Unidos por marcador de 3 a 0 y su reciente despido. Pero ya no vamos a hablar de Diego Coca ni las teorías de conspiración que hay detrás de su salida, si que fue por conflicto de intereses, si de planos fueron los malos resultados o que la poca presencia de gente en el partido ante Panamá fue lo que terminó por decidir que Diego Coca abandonara a la Selección Nacional. Son teorías muy interesantes, pero no vamos a hablar de eso. Demos vuelta a la página. ¿El Jimmy Lozano será el técnico interino? Así lo dio a conocer Juan Carlos Rodríguez en su discurso. ¿Será quien tome la rienda de la Selección para esta Copa de Oro? Supongamos que el Jimmy gana la Copa Oro y con un fútbol medianamente bueno. ¿Lo dejarías? ¿Tú a ti te gustaría que el Jimmy Lozano continuara como el entrenador de la Selección Nacional rumbo al 2026? Es un técnico preparado, ya ha estado en primera división, ya ha tenido procesos con la Selección Nacional. Recordemos los Panamericanos, el Preolímpico, ya le ganó a Estados Unidos, tiene una medalla olímpica, la que consiguieron en Tokio 2021. Es un hombre preparado y que sin lugar a dudas conoce a varios de los futbolistas que hoy están dentro de la convocatoria que consiguieron la medalla. Guillermo Ochoa, Uriel Antuna, Johan Vásquez, César Montes, Sebastián Córdoba. Más un par más que probablemente veremos. Pero, en caso de que no continúe el Jimmy Lozano, ¿quién podría ser quien tome la batuta? Está el turco Mohamed, que ya conoce a Duilio Davino, que tuvieron una buena parejera en Rayados de Monterrey obteniendo un campeonato. La vieja confiable Miguel El Piojo Herrera, que ya ha tenido proceso con Selección Nacional. El cómo terminó sabemos, pero en su momento tuvo buenos partidos. Por ahí Guillermo Almada otra vez se subió al barco de los rumores, a Rafa Márquez lo están colocando de nueva cuenta. Son muchísimos los nombres que van a estar saliendo de aquí a que termine la Copa Oro. En caso de que Jimmy Lozano no sea el técnico que continúe al mando del tricolor.